El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, Él nos obtuvo, Él pagó, Él nos resgató, Él nos compró para Él con su sangre. Nos libertó con la vida cautiva en el pecado y nos llamó para servirle a Él, para predicar su palabra. Por lo tanto, usted tiene valor, usted es importante, usted vale. Ponga esa palabra en su corazón, el precio que Cristo pagó en el cruz del Calabar fue tan grande, tan grande, que el infierno debe ser un lugar terrible, por el precio del sufrimiento que Él pagó en la cruz. Y usted tiene valor, usted es importante, ponga esa palabra que usted va a oír en esa noche, ponga en su corazón. Yo sé que es un viernes, se trabajó toda la semana, se está cansado, no vamos a tomar mucho tiempo, pero ponga esa palabra en su corazón de lo que Cristo hizo por usted y lo que usted puede ser por Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Nos soñamos dentro de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, reconociendo que Dios no es nada ni nada, solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y pedimos eso por la fe. Amén. Denle una aplausa a Cristo, poder sentarnos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a parar en su corazón. Para Dios crear el mundo, Dios crear el universo, las galaxias, las frustraciones, los planetas, el sol, la luna, la tierra, y la inmensidad del universo, él habló y él creó todas las cosas. No le costó nada. Por el poder de su palabra, dice el Salmo 33, él creó todas las cosas. La palabra en hebreo es para. Él sopló y él creó todas las cosas. Pero usted ya paró para pensar que al mismo tiempo que para Dios no le costó absolutamente nada crear todas las cosas porque él solo habló y ya tornó inexistencia y creó el hombre y lo hizo del barro. Para redimir nuestras almas, la tuya y la mía, le costó la vida de su hijo en la cruz. Amado Dios. O sea, el pecado es tan abominable en los ojos de Dios que para él crear el mundo y el universo no le costó nada. Pero para liberar a usted y a mí del pecado, le costó la vida de su hijo. Para que usted tenga idea, cuán pavoroso es a los ojos de Dios el pecado. El pecado es una abominación. El pecado es violación a la ley moral de Dios, a la ley escritural de Dios, su palabra, y a la ley espiritual de Dios. Ningún pecador que no ha sido perdonado no entrará en el cielo porque el pecado no entra en el cielo. Entonces, no tenemos que tener la idea que cuando pecamos, nosotros ofendemos la santidad de Dios. Para Cristo venir y morir, y él fue nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Él apaciguó la ira de Dios. La ira de Dios es que Dios, un Dios santo y justo, demandaba a alguien que tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Él no solamente podía perdonar al hombre y decir, ah, ok, estás perdonado. No, alguien tenía que pagar el precio. En el libro mío que va a salir este año todavía se va a llamar La Conquista de Cristo en la Cruz. Yo hablo sobre nuestra redención, nuestra propiciación, y yo hablo nuestra expiación, lo que él expió en la Cruz del Calvario por nosotros. El pecado es expiado, o sea, es cubierto. Él nos perdona. La enfermedad no es expiado porque la enfermedad no es pecado. La enfermedad es sanada. La enfermedad es el resultado del pecado. Entonces, la desobediencia, cuando el hombre desobedició a Dios en la muerte de Edén, por la desobediencia viene el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero él no dejó el hombre bajo la maldición. Él hizo un plan en que le enviaría al Señor Jesucristo para salvar a ti y a mí de la maldición del pecado. Se tiene que poner esa palabra dentro de su corazón que, con la palabra dice, ¿en quién tenemos redención? No hay nadie más afuera de Jesús que podemos ser salvos. La salvación no es por Buda, ni Allah, ni Hare Krishna, ni Confucio, ni Dalai Lama, ni María, ni José, ni la Virgen de Guadalupe, whatever it is. La salvación es a través de Cristo y de Cristo solamente. No hay nadie más que podemos ser salvos. ¡Gloria a Dios! Primero, entonces, está en primer lugar el término redención. A veces se refiere, a veces, al pago de una deuda. O sea, Jesús pagó la deuda. ¿Cuál deuda? Del pecado que tú y yo teníamos. Y otras veces es llamado la liberación del cautivo. O sea, Él nos liberó al mismo tiempo que Él pagó la deuda. Él nos liberó de la cautividad del pecado. O sea, Él pagó la deuda que solamente Él podía pagar a los ojos de Dios por ser un Dios justo y santo. Y al mismo tiempo Él nos liberó. El sacrificio de Cristo y su sangre derramada hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Pagó la deuda que Dios le quería y nos liberó de la cautividad del pecado. Usted tiene que saber que usted ahora, cuando fue lavado en la sangre de Jesús, usted pertenece a una nueva esfera, a una otra dimensión. Usted es un hijo de Dios, de acuerdo a Juan 1.12, que Dios les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Usted ya no es solamente una criatura de Dios como aquellos que no conocen a Cristo. Ahora usted es hijo de Dios. Y Hebreos 4.16 dice que tenemos la habilidad de entrar en el lugar santísimo para pedir socorro en un tiempo de necesidad, a través de la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo. Se rasgó de abajo hacia arriba, o sea, de Jesús hacia arriba. Se rasgó el velo del templo. Ya no hay más del Antiguo Testamento que nos separaba o en el Nuevo Testamento. Enauguró el Nuevo Testamento con su sangre y su muerte en la cruz. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos cristianos, usted tiene que saber su identidad en Cristo. El valor que usted tiene. Usted tiene que saber el poder y la autoridad de quién usted es para no más pecar y vivir una vida extraordinaria delante del Dios. Que tú tienes el poder para orar por los enfermos y el Señor sanar. Tienes el poder para reprender al diablo. Tú tienes el poder de predicar su palabra. Usted es un hijo de Dios. Lavado en la sangre de Cristo. Amén. Levantado en la sangre de Cristo. Amén. Liberado por la sangre de Cristo. Levantado del pecado. O sea, usted es mucho más de lo que usted cree o lo que usted piensa que usted es. Usted tiene un valor incalculable adentro de usted. Un valor tan incalculable usted tiene adentro de usted que hay dos reinos que están peleando sobre usted. Dos reinos que hay en tu alma. El reino de Dios y el reino del diablo. Pertenecemos al reino de Dios. Que el Señor reprende al diablo. Amén. Porque él ya está derrotado y él ya está vencido. En ese libro mío que va a salir este año todavía, yo pongo lo que es el propósito de Dios en la cruz. La muerte horrenda de Cristo en la cruz y el amor inmenso de Cristo en la cruz. El poder de la cruz. El poder de la sangre de Cristo en la cruz. El poder de la resurrección en la cruz. El pecado vencido en la cruz. El perdón obtenido en la cruz. La enfermedad sanada en la cruz. Y el diablo y la muerte de los potestados y principados derrotados en la cruz. La cruz de Cristo Jesús. La victoria absoluta que tú y yo podemos tener. Esta cruz extraordinaria que puede resolver todos los problemas del hombre. Está en la solución. Está en la cruz. La solución no está en el gobierno. La solución no está en el partido demócrata ni partido republicano. La solución no está en ningún hombre, ninguna organización, ninguna iglesia. Está en Cristo. Cuando tú y yo mirar la cruz de Cristo. El símbolo que es el cristianismo. El símbolo de su muerte. El símbolo de su sacrificio. Y saber que en esta cruz. Cuando Él derramó su sangre en esa cruz. Él nos adquirió para Dios. Y te compró eternamente para Dios. Y destruyó todo el pobre. ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Segundo. Todos sabemos. Que en el mundo antiguo estaba plagado de guerras y lleno de esclavos. Cuando un pueblo vencía al otro. Tomado de prisioneros. A alguien. Esos prisioneros los podían enviar al mercado de esclavos. Y bajo ciertas condiciones. Las leyes antiguas. Excipulaban la posibilidad de la redención o resgate de esclavos. Y que alguien los sacara del mercado. O sea. Los agarraban a esa gente. Los transformaban de esclavos. Y los llevaban a un mercado para venderlos. Cuando tú y yo estábamos en el mundo. Éramos esclavos vendidos al pecado. El diablo tenía el poder sobre ti y sobre mí. Pero cuando tú y yo estábamos para ser vendidos en el mercado. Cristo se presentó y te compró a ti y a mí. Aleluya. Eso es por lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. En la época de los esclavos de aquí en Estados Unidos. Cuando los barcos llegaban allá en Georgia. Estaban los esclavos para ser vendidos que venían de África. Llegó un señor, un dueño de una hacienda. Con una bolsita que el tiempo no había dinero en papel. Eran monedas. Con una bolsita con monedas. De un esclavo. Lo compró. Y cuando compró con una llavecita. Lo dejó libre de las cadenas. Y le dijo. Estás libre. El esclavo no entendía. Y le decía. Libre como. ¿Pertenezco a usted? ¿Usted no compró? No. Yo lo compré para usted estar libre. Yo lo compré para usted vivir una vida libre. Para usted estar libre. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Usted tiene que vivir en esta dimensión. Usted tiene que vivir en esta altura. Usted tiene que vivir en este pensamiento. Que usted tiene un valor extraordinario. Que cuando usted peca voluntariamente y conscientemente. Usted hiera el corazón de Dios. Porque nos dio el poder de nosotros resistir la tentación. El poder de decir no al pecado. Y el poder de vencer. Aleluya. Ahora sí. Él lo hubiera dicho. En primer Corintios 10.13. No hay tentación sino humana. Pero fiel es Dios. Que juntamente con la tentación le dará la salida. O sea. Si Él prometió. Es porque la palabra de Dios dice. Que tú y yo podemos vivir vidas extraordinarias. Dentro de este contexto del mercado. Donde los esclavos eran vendidos. Dentro de este contexto nos referimos al precio que Cristo pagó. Para redimirnos del pecado. Liberarnos de la escritura espiritual en que estamos. Porque Romanos 3.24 dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es justificación? La doctrina de la justificación es. Que Él nos perdonó como si tú y yo nunca hubiéramos pecado antes. Por ejemplo. Si usted ha salido contra mí. Yo le perdono. O si yo le hago algo contra usted. Usted me perdona. Pero yo no puedo justificar a usted. Y usted no puede justificar a mí. O sea. Justificación es como si usted y yo. Él nos limpió como si nunca hubiéramos pecado antes. Nos justificó. O sea. Llevó sobre Él. El precio. Que nosotros teníamos que pagar en la cruz. Es la doctrina de la justificación. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Él nos redimió. Él pagó. Con su sangre. 1 Pedro 1.18 dice. No fue con oro. Ni con plata. Ni con peras preciosas. Ni con nada perecedero. Que nos compró. Sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. La sangre de Jesús que nos compró. Y la sangre de Jesús que nos lavó. Y la sangre de Jesús que nos lavó. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros hemos predicado esa palabra alrededor del mundo hermanos. Usted predica. Y es algo tremendo ver la gente venir a Cristo. En enero fuimos a Chile. Y fuimos a cuatro lugares diferentes. Fuimos a Chillán. Después Temuco. Después Concepción. Después Santiago. En todas las reuniones fuimos más de 30 mil gente. En febrero fuimos a Colombia. Esa iglesia tenía unos 6, 7 mil personas. En un culto predicaba Damares. En otro culto predicaba yo. En otro culto predicaba mi esposa Damares. En otro culto predicaba yo. En marzo fuimos ahora en Petén. En Melchor de Amén, Cospetén. ¿Cuántos hablamos de Guatemala? Ahí aquí. O muchos hermanos. Ahí fuimos. Tuvimos 3 mil personas el jueves. 3 mil 500 el viernes. 4 mil personas el sábado. Y 5 mil el domingo. O sea, tuvimos 15 mil personas. Se convertieron mucha gente. Hubo sanidades. Dios dice grandes cosas. Cuando usted predica a esa gente de la América Latina. Y usted predica la palabra de Dios. Esa gente viene en fe. Creyendo que Dios puede perdonar sus pecados. Y puede sanar sus enfermedades. Aleluya. ¿Por qué hay milagros en esos lugares? Hay milagros porque ellos creen que Dios lo puede hacer. Amén. Todos tenemos que creer hoy. Gloria. Que lo mismo Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Porque Dios es el mismo en cualquier lugar del mundo. Dios es el mismo en cualquier lugar del mundo. Tercero. Gálatas 3.13 nos dice. Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. O sea, Él llevó nuestra maldición. Él se hizo maldito. O sea, Él se tornó un pecador en la cruz. Por ti y por mí. La Biblia dice bien claro. Aquel que no conoció pecado. Se hizo pecado por nosotros. O sea, en la cruz. La palabra griega aquí es. Esagorazo. Significa comprar afuera. En otras palabras. Comprar a un esclavo. Con el objetivo de concederle la libertad. Eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Él nos compró. Para nos conceder la libertad. O sea, usted es libre hoy. Usted no debe usar su libertad. Como una excusa para pecar. Sino usar su libertad. Para predicar la palabra de Dios. Para ver almas salvas. Para trabajar para el reino de Dios. Para ver cosas grandes para Dios. Porque Él te hizo libre por un precio. Por un precio de sangre. Por lo tanto, glorificar a Cristo en vuestro cuerpo. Porque Él te hizo libre. ¡Gloria a Dios! Una vez que el nuevo dueño compraba un esclavo. Nos redimía de modo que nunca más se hubiera expuesto a la venta. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Para que nunca más volviéramos a ser esclavos del pecado. Como muy bien expresa Pablo en este pasaje de redención. En Gálatas 4, 4 y 5 que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, Él nos adoptó como hijos. Somos adoptados. Somos coherederos en la gracia. Él fue vencedor en la cruz. Y Pablo dijo en Romanos 8 que nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús. O sea, Él nos adoptó como hijos. Cuando el diablo te mira a ti, Él no te mira a ti o Él no mira a mí. Él te mira a la sangre de Cristo en ti y la sangre de Cristo en mí. Y Él tiembla delante de la sangre de Jesús. Porque Él sabe el valor y el poder de la sangre de Jesús. Entonces, cuando el mundo te ve a ti, el mundo no tiene que verte a ti. El mundo tiene que ver a Jesús en ti. Cuando la gente ve a Jesús en ti. Entonces, hermanos, nosotros somos verdaderamente. Suficientes. Como la niña que terminó el culto y entonces la niña preguntó a la mamá. Y dijo, mamá. El pastor dijo que Dios es grande y poderoso. Y le dijo, mamá, sí, sí, Él es. Pero el pastor también dice que Dios vive adentro de nosotros. Preguntó la niña. Sí, así es. Y si Él es tan grande y más grande que nosotros. Nosotros vivimos en Brasil. Mayor. Grande. Grandísimo. Poderoso. ¿Cómo es que Él vive adentro de nosotros si Él es más grande que yo? Era una niña chiquita. Entonces, Él dijo, no, Él habita adentro de nosotros a través de su Espíritu. A través de su Espíritu Santo. Él habita adentro de nosotros por la fe que nosotros hemos puesto en Cristo. Y la mamá le explicó a ella. Y la niña paró adentro del carro, pensó y dijo, mamá. Si entonces Dios es más grande que nosotros, pero vive adentro de mí y de ti, la gente entonces no debería ver a nosotros sin ver a Dios. ¿Ven? La niña chiquita, quien tiene gente ahora. Entonces, si Él es mayor que yo y Él vive en mí, entonces la gente cuando mira a mí no tiene que ver a mí, tiene que ver a Dios. ¡Aleluya! O sea, entonces la gente no tiene que ver a ti o a mí. La gente tiene que ver a Jesús adentro de ti y adentro de mí. La gente tiene que ver a Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cuando la gente ver a Cristo Jesús en mi vida y la tuya, entonces nosotros vamos a ver un evangelio auténtico. Una vez que el dueño compraba un esclavo, lo redimía de modo que no estaba más expuesto a la venta. O sea, tú y yo no estamos más expuestos a la venta. Tú y yo no estamos más expuestos al diablo. Expuestos al pecado. Fuimos comprados a precios de sangre. Por lo tanto, el poder y la autoridad que hay adentro de ti y el poder y la autoridad que hay adentro de mí es usted vivir una vida recta y íntegra. Una vida extraordinaria para su honra y para su gloria. ¡Gloria a Dios! Se puede vivir. Se puede caminar en esa dimisión. Se puede vivir delante de este nivel. En cuarto lugar dice, otra palabra que significa rejate en el griego es antelutron. Está en 1 Timoteo 2, 5, 6 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, mediador, el que representa. Jesucristo hombre, el cual cedió a sí mismo en resgate por nosotros. Lo cual dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Él cedió como resgate. Fue nuestra redención. Cuando secuestra a una persona, la persona o su familia tiene que pagar un resgate al que lo secuestró. ¿Verdad que sí? Entonces, Jesús pagó por su sangre, la deuda que tú y yo debíamos de nuestro pecado, Jesús pagó en la cruz. O sea, pagó la redención. Pagó por su sangre, por su sacrificio, para que tú y yo viviéramos en un nivel extraordinario para su honra y para su gloria. O sea, usted tiene que entender que adentro de usted hay un poder. El Dios Todopoderoso vive adentro de usted. Usted no debe mirar adentro de usted y decir, yo no soy nadie, yo no valgo. No, eso no es cierto. Usted tiene tanto valor adentro de ti, que Dios dio su Hijo para morir por ti y por mí. La próxima vez que usted crea que usted no vale, que usted no tiene valor, o la próxima vez que usted sea atingido o le llegue un dardo del maligno con depresión, y usted se sienta lamentando a usted mismo, y usted se sienta triste y todo eso, solo piense el valor que usted tiene que Dios mismo en la cruz, a través de su Hijo, murió por ti en la cruz. Nomás tenga idea del valor que usted tiene. Nomás tenga idea de quién usted es a los ojos de Dios. El valor que usted tiene para Jesús, hasta el punto que tú y yo, Él dio su vida por ti y por mí. Es un valor que va más allá de nuestro entendimiento. Es un valor que va más allá de nuestra comprensión, de nuestra capacidad de pensar, o nuestra capacidad de entender lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del carvallo. Entonces usted tiene que vivir de tal manera, las 24 horas al día, con una vida extraordinaria, sabiendo que adentro de usted vive el Dios del Universo. Cuando usted dobra sus rodillas, usted no dobra sus rodillas delante de Allah, ni de Hare Krishna, usted no dobra sus rodillas delante de ninguna estatua, ni de ningún ídolo, usted dobra sus rodillas delante de Jehová, Dios de los ejércitos, del único Dios y del verdadero Dios. ¡Voy a Dios! Y se dobra sus rodillas delante de Cristo Jesús. El valor que usted tiene es incalculable. El valor que usted tiene le costó la vida del Hijo de Dios en la cruz del carvallo. El valor que usted tiene es tan grande que nos hace meditar todos los días, que cuando Él creó todas las cosas, como yo te dije, a Él no le costó nada. Solo le costó su respiración. Pero para Él salvarnos del pecado, nos costó la vida de su Hijo en la cruz. Cada vez que usted tiene la oportunidad de pecar, piensa en eso. Que Dios le está dando una oportunidad para usted glorificar a Cristo y vencer la tentación y avergonzar al diablo. Cuando usted tiene la oportunidad de pecar, es que se tenta algo que todos somos tentados. Cuando usted tiene la oportunidad de decir, no al pecado, hazlo. Y usted puede salir victorioso. Usted puede salir grande en victoria, grande delante de Dios, porque Él ya dio ese poder para usted vivir una vida extraordinaria. Y el quinto lugar, el último lugar dice, encontramos la palabra griega apolitosis, la cual significa que la muerte de Cristo en cuanto a su revisión, redención, resgate, es que Él se dio en redención, en resgate. Él se dio. Entonces, ¿tú darías tu hijo para morir por mí? No. ¿Yo daría mi hijo para morir por ti? No. Yo doy mi vida por ti. ¿Pero yo daría mi Joshua para morir por ti? Si yo te veo en un accidente que tuviste, el carro está en fuego, yo entro y te saco afuera. Si yo te veo que estás en un lago, en un río, en el mar, que te estás afogando, yo entro, si estás ahogando, yo te saco afuera. Si yo me quedo, me quedo, pero yo te saco. Pero yo daría mi hijo para morir por ti. No. Es ahí donde muestra, donde enseña el gran amor de Dios. Aleluya. Que Él dio su hijo, cosa que tú no lo harías y yo no lo haría. Porque no es la naturaleza, es egoísta. Dios no es así. Dios dio sin interés ninguno. Juan, hablando sobre el amor de Dios, dijo bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal manera. Él no encontró una palabra, porque de mucha manera, o muy mucha manera, porque grandemente, enormemente, porque inmensamente, Él dijo de tal manera, amó Dios al mundo, que el Dios asumió, ahí está la redención, el Dios, para morir en la cruz por ti y por mí. Entonces, usted tiene que saber del valor, que usted tiene. El significado original de esa palabra, como ya vimos, es comprar un esclavo, cautivo y liberarlo, mediante el pago del resgate. Estas palabras vienen del griego, agora, que es mercado, del griego es agorazo, que es compuesto de la proposición, ex y ex, que es afuera, y el verbo, haga azorazo, que es redimir, o sea, Él te redimió, a ti y a mí. Redimir, pagar, Él pagó. Cuando fuimos a Israel, en 2013, y hoy había ido antes a Israel, pero hoy había damas, catar y junio, para conocer Israel. Entonces, cuando usted va a la tumba de Jesús, y usted sale afuera de la tumba de Jesús, que está vacía, usted levanta los ojos, y arriba, está el monte Calvario, ahí está el monte de la calavera, ahí estuvo las tres cruces, ahí, Él te compró, a ti y a mí. Empezamos a alabar al Señor, y damas lloraba, y yo lloraba, y catar lloraba, y el chino también, porque, ¿qué no va a llorar, hermano, delante de la tumba de Jesús? Aleluya. ¿Qué no va a llorar, mirando el monte Calvario, hermano, donde Jesús, no se rescató, y donde Jesús, derrotó el diablo, donde hubo la batalla cósmica, más grande del mundo, del universo, donde Jesús, derrotó el diablo, sus muestras en la cruz, y donde Él obtuvo la victoria final, cuando Él resucitó, de los muertos, y Él está vivo, alabado sea su nombre, Jesús está vivo, es la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, para que usted tenga una idea, Gloria a Dios, estudiara, por la mitad, si no hubiera tenido su rendición, si sólo hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, dice Pablo, que nuestra fe sería en vano, si Cristo no resucitó, no es muerto, pero la muerte de Cristo, su resurrección, es la misma salvación, en dos partes, primero Él murió, después Él resucitó, y la tumba de Jesús, es el único lugar del mundo, que la gente va a Israel, y hace filas y colas y colas, es el único lugar del mundo, Pastor Jaime, el único lugar del mundo, que la gente hace colas y colas, y filas y filas, para llegar y ver, nada, porque la tumba está, ¡Aleluya! 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 Como celebramos la semana pasada, la resurrección, la tumba está vacía, ¡Aleluya! 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 Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, en su sangre, nos sacó fuera del mercado, la destrucción del pecado, y nos liberó para siempre, por eso, Apocalipsis 5, 9, 10, cantaba un nuevo canto que decía, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado, y con tu sangre, nos redimiste para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, y nación, Él nos redimió, Él pagó el precio, por lo tanto, tú hoy puedes alabarlo, tú y yo podemos levantar nuestras manos, y Dios puede ganar la honra, la gloria, el alabanza, el poder, y la magnificencia, porque somos libres, somos libres, somos libres de la enfermedad, somos libres de toda la familia, somos libres de toda la ropa diga, somos libres con la sangre de Jesús, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Una vez, unos musulmanes en Turquía, tomaron a una niña, y a sus padres, y lo prendieron, y dijeron, o niegas a Jesús, o te vamos a echar a ti, a los perros, y había unos perros, ahí, feroces, y la niña dijo, no negaré a Jesús, mis padres tampoco, entonces tomaron a la niña, y la echaron, en el medio de unos perros, doblos, creo, muy feroces, que estaban ahí, y se fueron, los musulmanes, turcos, al otro día, cuando llegaron, quedaron impresionados, que encontraron a la niña, rodeada, orando, al lado del perro, más grande, y más feroz, que el perro, más grande, y más feroz, dejaba a los otros perros, no acercarse a ella, la sangre de Jesús, guardó a esta niña, y sus padres, de tal manera, que el perro, más grande, el mayor perro, que estaba ahí, no dejaba a los otros perros, acercarse a la niña, y a su familia, y los turcos, salieron, los musulmanes, corriendo, y decía, la sangre de Jesús es real, 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 den un aplauso al Señor Jesucristo, porque la sangre de Jesús es real, porque la sangre de Jesús es poder, porque la sangre de Jesús es poder, y alabados es un alegría, gloria, gloria, gloria a Dios, y tal vez esta noche, usted esté aquí, y no sea salvo, tal vez esta noche, usted esté aquí, y seas solamente un simpatizante o un oyente de la imagen tal vez usted nunca recibió a Cristo en realidad como tu Señor y Salvador usted ha oído sobre la redención usted ha oído sobre el perdón de Cristo usted ha oído sobre lo que él hizo en el club de cabal pero en realidad usted nunca entregó su corazón a Jesús entonces usted puede esta noche recibirlo como tu Señor y Salvador tal vez usted vino con alguien que te invitó alguien de su trabajo o de su vecindario o estudie con usted tal vez un vecino, una vecina pero si usted ha oído el Evangelio usted nunca entregó tu corazón a Jesús usted solamente es un simpatizante usted es un oyente del Evangelio cuando Cristo nos redimió y murió por nosotros Pilato mandó poner un título sobre la cruz ¿qué estaba escrito en el título sobre la cruz? ¿qué estaba escrito? Jesús, Rey de los Reyes de los judíos ¿eres el Rey de tu vida? y estaba escrito en Hebreo en Griego y en Latín en Hebreo el idioma de los judíos los líderes de Israel lo crucificaron lo mandaron a Pilato y lo mandaron a morir por la iglesia se estaba escrito en Hebreo en Griego en Griego el idioma de los sabios de los cultos que es decir que entonces el poder del gobierno te puede ayudar y no te puede salvar tu alma y estaba escrito en Latín el idioma de los poderosos del Imperio Romano y el idioma de la religiosidad el hebreo que prueba que los religiosos de Israel que la religión solo ser religioso no te sabe prueba que solo ser sabe inteligente no te sabe y depender del gobierno que el gobierno podrá ser algo por tu alma tampoco te sabe está escrito en Hebreo en Griego y en Latín Jesús Rey de los judíos Él es Rey de tu vida Él ya nació en tu corazón Él ya perdió tus pecados Él ya escribió tu nombre en el libro de la vida Aleluya tienes que parar y pensar que si realmente Él no es el Rey de tu vida si todavía Él no le ha salvado a usted si todavía no escribió tu nombre en el libro de la vida usted es solamente un oyente un simpatizante del Evangelio con una religiosidad que no le puede salvar pero si usted ya es cristiano y Él ya le perdonó y Él ya escribió su nombre en el libro de la vida entonces usted está salvo su nombre está escrito en el libro de la vida y podemos alabarlo en esta noche que Jesús está vivo que vive para siempre vamos a ponernos aquí vamos a ponernos aquí entre tus ojos por favor tu cabeza por favor digo y cede tus ojos entre tu cabeza ahí mismo donde tú estás cede tus ojos si esta noche usted no es salvo si esta noche usted no conoce a Jesús si esta noche usted no ha entregue o entregado tu vida a Cristo usted no tiene certeza de vida eterna y usted no sabe si usted muriera hoy usted iría al cielo al infierno o usted no sabe que si Cristo viniera a buscar su iglesia o se supiera no te quedaría hoy es oportunidad para recibir a Cristo para que él escriba tu nombre en el libro de la vida si usted si usted le gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador para que él te salvara y escribiera tu nombre en el libro de la vida si te gustaría ser salvo en esta noche y si usted no es salvo todavía quizá usted nació en la iglesia pero usted nunca hizo una decisión por Cristo y le gustaría esta noche recibir a Cristo como tu Señor y Salvador si te gustaría recibir a Cristo en esta noche humillarte y decirle al Señor perdona mis pecados escriba mi nombre en el libro de la vida si te gustaría esta noche recibir a Jesús ahí mismo donde tú estás si te gustaría venir a Jesús y no eres salvo todavía levanta tu mano derecha yo voy a orar por ti habrá alguien en esta noche un padre una madre un caballo de la vida